Hay corazón, hay vida Hay corazón, cuando alabamos al Señor Hay libertad, es que hoy ya no vas Hay gozo, cuando alabamos al Señor Hay libertad, es que hoy ya no vas Su presencia fluye, enemigos huyen, cual grande es su amor Su gloria desciende, milagros suceden, su nombre es Jesús Gozo, queremos de tu gozo Que tu presencia llene este lugar por libertad Gozo, aquí está tu gozo Inunda con tu gloria un signo de este lugar Y cuando adoramos su nombre, exaltamos por la eternidad Ahora es el tiempo, este es el momento, su nombre levantar Hay gozo, cuando alabamos al Señor Hay gozo, cuando alabamos al Señor Encuentra en tu amor Encuentra en tu amor Su gloria desciende, milagros suceden, su nombre es Jesús Gozo, queremos de tu gozo Gozo, queremos de tu gozo Y cuando alabamos alabamos al Señor Y cuando adoramos al Señor Al amanecer llega el gozo Al amanecer llega el gozo de mi Dios Aunque la noche se llene de dolor Al amanecer llega el gozo de mi Dios Aunque la noche se llene de dolor Al amanecer llega el gozo de mi Dios Aunque la noche se llene de dolor Al amanecer llega el gozo de mi Dios Aunque la noche se llene de dolor Al amanecer llega el gozo de mi Dios Gozo, queridos de tu gozo Que tu presencia lleve este lugar con libertad Gozo, aquí está tu gozo Inunda con tu gloria, oh Señor Este lugar Y cuando adoramos Su nombre exaltamos por la eternidad Ahora es el tiempo Este es el momento Su nombre levanta 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 El gozo de mi Dios Y cuando adoramos El gozo de mi Dios El gozo de mi Dios Y cuando adoramos El gozo de mi Dios El gozo de mi Dios Y cuando adoramos El gozo de mi Dios Y cuando adoramos El gozo de mi Dios El gozo de mi Dios El gozo de mi Dios El gozo de mi Dios